Estamos con Lorena Márquez, quien está con su gira por España. Lorena, queríamos preguntarte un poco, ¿cuál es tu experiencia cuando te consigues con los venezolanos en el extranjero? Esta gira, que me imagino que para ti era impensable hace 10 años, ¿cuál es el sentimiento y qué es lo que sientes? Bueno, mira, es una mezcla de sentimientos. Lo primero que siento es que los venezolanos que están fuera viven una gran nostalgia, añoran mucho su país, añoran mucho su tierra. Y eso se debe a que nuestras condiciones de vida, de clima, de gente, son especiales. Cuesta mucho adaptarse a otro lugar, además donde el clima puede ser a veces tan duro. Después noto una inquietud. Los venezolanos que están fuera están profundamente preocupados, quizá mucho más angustiados por lo que está pasando en el país. Primero porque tienen mejor información que nosotros. Segundo porque, bueno, están lejos. Y la distancia siempre acrecienta las preocupaciones. Y después lo que siento también es un gran deseo por volver, porque las cosas cambien y puedan regresar. Yo creo que todo eso va a verse satisfecho y colmado. Y todos esos deseos tendrán su momento. Por lo pronto siempre le recomiendo, sobre todo a los jóvenes que estudien y que se formen y que se preparen para la edificación de la Venezuela de libertad y de justicia que debe venir. Bueno, aunque pocos lo saben, tú eres hijo de inmigrantes. Así es. Tú también fuiste inmigrante. Sí. Y en los actuales momentos, ¿nunca te ha pasado por la mente dejar Venezuela? Mira. Al menos por un tiempo. Sí. Yo creo que a todos los que estamos en Venezuela, de alguna manera, nos ha pasado por la mente la posibilidad de irse del país. Sobre todo cuando tú ves que dos millones de tus compatriotas ya lo han hecho. O sea, no es ninguna tontería. Para ser un país que no tiene tradición de emigración, sino de recibir inmigrantes, es una cosa sorprendente que dos millones de personas se hayan ido. Pero bueno, obviamente que eso te toca. Lo he pensado y hasta ahora he podido aguantar y quiero seguir aguantando. Yo siento que... Miren como cuando tú has visto una novela que te has calado 114 capítulos para ver si don Rafael va a hablar y va a hablar en el 215 y tú dices no, es que este no me lo quiero perder. Y así ando yo en... Yo creo que hay que luchar. Y además se puede luchar desde cualquier lugar, por cierto. Los que están fuera tienen muchas cosas que hacer por Venezuela desde fuera. Entonces, a los jóvenes formarse y a los grandes resistir. Pero sí creo que esto va a cambiar y va a cambiar pronto. O sea, el final de la novela está pronto. Está muy cerca. Está muy cerca. Bueno, Loreano, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludo a todos los venezolanos que andan en la diáspora. Saludos. Que bueno, simplemente les digo, Como dijo alguna vez Mariano Picón Salas cuando se fue a Chile a estudiar víctima de la dictadura de Juan Vicente Gómez, Cuando se lleva a Venezuela en el alma, cualquier decisión es la correcta. Muchísimas gracias. Éxito.